Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Cuando raye el sol de un nuevo día Mientras te enperfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya última esperanza Mientras tú me quieras, vida mía Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe Te amaré, vida mía Te amaré, vida mía Te amaré, vida mía